Clases en secundaria 13, si bien estaba previsto que en el día de hoy comenzaran las clases, no hubo acuerdo por parte de algunas autoridades y docentes, y por lo tanto recién mañana estarán iniciándose las clases, ahora en la vieja estructura de la Escuela de Formación Laboral, ubicada sobre calle 32, entre 49 y 51. ¿Quieren un parque japonés? Tres creadores y desarrolladores del parque japonés, o jardín japonés, ubicado en Escobar y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mantuvieron esta mañana una reunión con el Intendente. También estuvieron recorriendo distintos espacios de la ciudad. Reunión por tierras. El debate en torno a las tierras en las que hoy se alza la cancha del Club Unión, sigue en debate. Ayer hubo una reunión entre concejales de distintos espacios políticos, con quien pretende y reclama la posesión de las tierras. El Oeste sigue vivo. El diario El Oeste volvió a las calles desde el último sábado. Walter Altavista, colega y periodista de dicho medio, esta mañana dio detalles de la posibilidad que surgió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!